Nos vamos ahora hasta la otra punta de la isla, literalmente, ahí les tenéis, la Banda Municipal de Música de Punta Gorda, que comienza su andadura en enero del año 2003, hace casi 20 años, con un pequeño grupo de 16 alumnos y alumnas, con edades comprendidas entre los 10 y 18 años. Ha ido creciendo de forma considerable en los últimos años y en la actualidad cuenta con 65 componentes, de los cuales 30 de ellos forman parte de esta banda de música que tenemos encima del escenario. También hay que destacar que en este curso, el año anterior, 2021-2022, el Aula de Música presentó la Banda Infantil en las fiestas a San Roque con un grupo de 14 niños y niñas. La banda ha participado en distintos eventos, tanto dentro de su municipio como en otros municipios de La Palma. Realizó su primer viaje a la isla de La Gomera en el 2009, dando un concierto con distintas bandas de la isla. Guardians of the Galaxy, los guardianes de la galaxia, para que lo entendamos todos, con el arreglo de Michael Brown será la obra que interprete esta banda de música. Los dirige Don Gerson León Díaz. Les dejo ya con Gerson León Díaz a la cabeza y la banda de música de Punta Gorda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!